¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, hoy hemos decidido mi hijo Marc y yo... ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué queremos plantar? ¿Qué vamos a plantar? ¡Legumbres! Muy bien, ¿qué necesitaremos para eso? Entonces, un... Poter de cristal Algodón Un poquito de... Un poquito de agua Y las... Y las legumbres Que ya nosotros tenemos garbanzos, judías... ¿Y esto qué son? ¿Ven? Lentejas Lentejas ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a empezar Ponemos... ¿Qué tenemos que hacer? Ponemos unas bolitas Un algodón Un algodón Las mojamos un poquito en agua Y las metemos... Vamos metiendo ¿Vale? Venga, ven haciendo bolita Mojalo, mojalo Tienes que mojarlo Tienes que mojarlo ¿Ves? Tienes que mojarlo ¿Tienes mojado un poco? Muy bien ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues coger ¿Por qué quieres empezar? ¿Por las lentejas? ¿Por los garbanzos? ¿O por las judías? Por los garbanzos Pues coge los garbanzos Y los metes Uno por ahí Uno por ahí Y otro por ahí ¿Veis? Y tenéis que quedar así Ponemos un poquito más De algodón Así por encima Otra bolita Mojalo, mojalo bien Y ya tendríamos el primero Y así repetimos La misma Con las tres Bueno, y una vez que lo habéis hecho con los tres Pues hay que tardar unos días Para ver Cómo va saliendo la planta Espero que lo hagáis Que os divirtáis Que mandéis vuestros vídeos Y os Paséis un ratito bueno con nosotros ¿Vale? ¿Nos despedimos, Marc? Sí Venga, decimos adiós Adiós